El Circo del Sol está de visita en Colombia y es uno de estos espectáculos más imponentes del mundo y nos sentimos muy orgullosos de que un colombiano haga parte de este show internacional. Y Joana, Joana lo conoció, usted lo conoció. Sí, señora, sí, Andrea, se trata de Carlos Santanilla, oriundo además de mi tierra, de Cali. Y me contó lo emocionante que significa estar allí en la vida en el circo, pero también los sacrificios que esto conlleva. Cien minutos de acrobacias, emociones, saltos, aplausos. Ese es el tiempo en el que los artistas cada noche derrochan su talento en este escenario. La carpa del circo más famoso del mundo, el Circo del Sol. Pero detrás de estos malabares que vuelan tan alto que parecen alcanzar las estrellas, nos encontramos a una. Carlos Santanilla, el colombiano que brilla, que triunfa en la élite mundial de las artes circenses. Y Carlos Santanilla es el hombre, el que tiene en sus manos la seguridad de todos los artistas que hacen parte de este espectáculo. Sí, es el rigger de este show internacional. Rigger se trata de la persona que hace todas las instalaciones de altura, los equipamientos acrobáticos, toda la seguridad de los artistas durante el espectáculo, los cambios de escena. Cada vez que ustedes ven a un artista volando en el espectáculo, es la responsabilidad del rigger. Pero para que cada función sea perfecta, se necesitan horas y horas de ensayos de los artistas. Bueno, nos dicen que van a comenzar los ensayos, así que tenemos que retirarnos, pero vamos, Carlos, sigamos hablando por acá. Bueno, Carlos, hemos llegado aquí, a la gran carpa, al show central. ¿A qué altura pueden, qué pueden alcanzar, pueden llegar? Bueno, para el espectáculo, las alturas que se manejan son aproximadamente, en este espectáculo, de 10 metros de alto, no mucho más. En Colombia, sumarán 450 funciones hasta el 7 de mayo. De aquí, saldrán a Argentina. Y es que la vida del circo se resume en eso, en diversión, pero también en viajes permanentes, que significan estar lejos de la familia y de las fechas especiales. Mañana cumple años mi hijo Iray, 11 años. Yo estoy aquí en Colombia, él está en España, y bueno, es una lástima no poder estar con él, pero esto es parte del trabajo. Tenemos que estar viajando continuamente, pero bueno, si puedo mandarle un saludo desde acá. Pero claro. Iray, felicidades, feliz cumpleaños, cumples 11 de mañana. Yo te quiero mucho, espero que cumplas muchos más. Por eso Carlos no pierde oportunidad para ver las fotografías de sus hijos, para recordar a su familia a la distancia. Hemos hecho físicamente juntos una vuelta al mundo, empezando en Europa, Suramérica, Australia, Asia y de vuelta para Europa. Y así le haya dado la vuelta al mundo, la tierrita siempre llama, y hay algo que este caleño extraña con el alma. San Cocho, Irapance, todo, o sea, el clima es lo mejor. Nos despedimos de Carlos, pero nos espera un gran espectáculo, un espectáculo que resume el mejor talento del mundo. Bailarines, gimnastas, magos, acróbatas, que se deslizan entre trapecios, cuerdas y trampolines, como en un cuento de hadas, que tiene entre sus genios creadores a Carlos Santanilla, de Cali, Colombia, huérfano del San Cocho y el Cholao, pero responsable invisible de una de las experiencias más especiales que puede observar cualquier humano. Un colombiano que literalmente llegó al sol.